No me quedabas que perderme De un abismo de tristeza y lágrimas No me quedabas de aguantarte en mi verdad Y brindarte en mi felicidad No me quedabas sin un regreso y sería Una imposibilidad Es lo que no es amor Lo que llegas, lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el mundo de mi alma Y que un día te quedaras tú conmigo Aun guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigos Aunque vivía enamorado Totalmente equivocado No me importaba Porque eso sí fue el amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Aunque siempre lo denuncies para mí Yo tenía una esperanza en el mundo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y que un día te quedaras tú conmigo Y que un día te quedaras tú conmigo Aun guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigos Aunque vivía enamorado Aunque vivía enamorado Totalmente equivocado No me importaba Porque eso sí fue el amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Aunque siempre lo denuncies para mí Fue lo más eterno Fue lo más eterno Fue lo más eterno ¡Bravo!